Autoridades gubernamentales y el embajador de China-Taiwán reinauguraron dos casas maternas en el departamento de Chontales. Estamos muy contentos de ver que las mujeres tienen un lugar seguro, que cuentan con todas las atenciones médicas y también el servicio que les garantiza. Es un proyecto de amor, un proyecto de alegría, porque las mujeres embarazadas siempre nos garantizan nuevas generaciones. Por eso tenemos que cuidarlas, tenemos que darles la mejor atención. Es un proyecto de amor, es un proyecto de vida, de esperanza para la familia y lo decíamos en el acto, nada mejor que llevar un bebé a la casa con alegría y que fue cuidado precisamente en una casa materna. Dentro del marco del proyecto Mantenimiento y Reparación de Casas Maternas, el Ministerio de Salud y la Embajada de la República de China-Taiwán reinauguraron la casa materna Lucía Álvarez Oportas en San Pedro de Lóvago, Chontales. Que nos ha ayudado a seguir adelante y el apoyo que nos ha dado la casa materna. Que vengan pues porque es algo bueno, nos atienden bien, que estamos muy alegres de estar aquí. Con una inversión de 273.363 córdobas es como se logró la rehabilitación completa de la casa materna del municipio de Acoyapa, Chontales, gracias a la cooperación del gobierno de China-Taiwán. Gracias a Dios yo me siento pues bien, bien agradecida porque los han atendido pues bien. Los sentimos más apoyados pues y cuidados. Yo me siento bien atendida aquí, gracias a Dios. Siempre las revisiones, los médicos están atentos, siempre tarde y mañana los están viniendo a revisar. Nos vamos a trabajar al área de manualidades y ahí aprendemos a hacer piñatas, tejidos, bordados, costuras. Es un buen logro lo que están haciendo porque así todas las mujeres tenemos derecho a venir aquí a la casa materna para cuidarnos bien, para estar bien atendidas. Y es un logro pues que bien hecho que ha hecho el comandante Daniel. En la casa materna municipal también se les enseña trabajos de manualidades y costuras durante su estadía a las mujeres embarazadas. Multinoticias, Yudelis López. Multinoticias, Yudelis López.